Hola a todos, soy Genes... Ay, me ha salido muy mal, un saludo, ya lo sé, parece que me ha dado aquí al SIDA, tú, en medio de la gente Y estamos aquí con el señor Pepe, que acaba de hacer un directo Que va a Maniga Y bueno, está en el Monte Chiliad y me ves aquí con un camión con las ruedas pinchadas en medio de un evento ¿Qué te pasa, qué te pasa, Genesor? Me llevo aquí al señor Cactus y... Bueno, y este vídeo a lo mejor lo subiré, o el lunes, o lo subiré ahora mismo Desde la Play, sabes que no tengo capturadora Y os recomiendo que veáis el vídeo anterior, también, de un vídeo informativo Y os quería también decir que si no sale la cuenta, cuando yo haga directos Pongáis Genes85 nada más Como el perfil de... De esto, de la Play Si me queréis agregar, ya sabéis He dejado en el primer vídeo Que ya sé que no se me oye, podéis ponerlo Y bueno, voy a ir... Vamos a... Bueno, vamos... Voy a coger un helicóptero y vamos a ir a por el señorito Pepe Joder, tío, el evento este No me ha gustado nada el DLC este Pero... Bueno, el anterior Sabéis que el nuevo que han echado es la leche Y aquí me cabreo un montonazo con el editor Que le doy dos veces a la flecha Y... Me empieza a grabar, tío, y... Y no No... No mola Gente El editor Para mí es mejor que se quede en PC Pero como la quiero poner Rostar aquí, pues bueno No Pues yo estoy ahora mismo en el aeropuerto de Trebo Voy... Voy a coger aquí un... Hay un tío dando ahí vueltas Por la cárcel ¿Tú dónde estás? Bajando al Montecilia Vale, ¿dónde estás? A ver... Aquí está Vale, eh... Ve a dónde... A dónde el puerto, ¿de acuerdo? Jolín, tú la... Dios, esta música del evento ¿Tú pensabas que era la radio, tú? ¡Qué hardcore, tú! ¡Ole! ¡Hola! Ya sé, si... Si os montáis conmigo Os recomiendo que... En vez de acabar en un coche destrozado Vais a acabar en un... En un coche fúnebre Y bueno, lo siento de verdad a la gente Porque no he podido subir La... Las misiones de la mar Desde ello Nos ha tocado gente muy manca Y... ¿Cuántas veces hemos perdido? Por lo menos, ¿tú? Hemos perdido... Vamos La gente... No... No es que insultan a los principiantes En GTA V Pero... Bueno Madre mía, tío No, en serio En serio, tío El traje de pitufo se me ha manchado, tío Y esto es más o menos una recreación Cuando tu... Tu madre te dice que no hagas cosas con el gas Yo me voy a alejar un poco Te pasas Y te quemas Ala, ala, ala Tú, tú, para Que peta, que peta Bueno, y esa es la recreación De cuando... Cuando disparas a una bombona de butano Eh... Bueno, da igual Voy a llamar al mecánico Y bueno Sí, sí, voy a por ti No, no encuentro Tampoco ningún barco Por aquí Me voy a coger el Fónyx Y... No sé cuántos minutos Llevaré ya Pero... Si se me corta Así como Pum De repente Es porque no... Se puede grabar Nada más que 15 minutos Así que... Bueno Está bien de que puedas grabar Sin capturadora Y gastarte temas de dinero Pero ya a lo mejor Me compro una para grabar El tiempo que yo quiera Ah, tío Yo se supone que había puesto ¿Qué leches, tío? Tío Yo se supone que había puesto El ne... Ah, vale Eres tú ese Ah, vale Estás aquí Tío, se supone Pepe ¿No? De que yo le puse Tío, le ha cambiado De color El neón Tío Lo tenía azul Ultravioleta No lo tenía así Parece vegeta, tú Eh, Pepe Vámonos Biches y barcos Bueno, barcos son biches Bueno, no Biches y barcos De aquí Hijo Bueno Y así es como Pepe Se convirtió en Mowgli Eh, tú ¿Clichis? ¿Ha atravesado el barco? ¿Que ha atravesado el barco? ¿Clich? De verdad No he hecho ningún truco Gente What the fuck, tío Ala Dios, se pega un super salto, tú Eso es super mal Vámonos Fiesta Fiesta Ahí Pluma Pluma Ahí Vale Espérate Creo que veáis La La chimenea esta La cacho chimenea Cuando fumas Cuando vas en movimiento Parece una locomotora De los 50 Seguro que no se está viendo Por Por el mar Se camufla un poco Pero parece una locomotora Tú Venga, deja que Al final Una vez Me morí Estaba nada de vida Y tomé un cigarrillo Y morí Que Pero ese es malo Y por un gasto de dinero Vamos Que ni el locaso Te lo paga, ¿sabes? Ni el locaso Te lo paga Ojo Ya estamos aquí El barco se me corta Grabo otra vez Ha descubierto América Señor Colón Vamos a ver Los indígenas estos Bueno, Pepe y yo Tenemos Tenemos Bueno, en realidad La descubrí yo El chabolo Que tenemos aquí No es el gitano Bueno, no es el gitano Porque he dicho chabolo Pues de un vídeo Que tengo que De unos gitanos Sin ser racistas Los gitanos, claro Y Este es el chabolo Y Pepe Como no Como no No lo encontramos Ningún chabolo Pues se queda aquí Se queda En este chabolo Donde aparece A veces un niga Yo me pongo la máscara De yihadista Y bueno Ya sabes Cómo acaba la cosa ¿No? Con un yihadista Y Un motorista Espérate Esa es la gente Ay Yush Vale ¿Sí es vivo? No No creo Ojo Le estoy haciendo aquí Kebab Kebab de cordero Tú Bueno, de humano Ha hecho tú 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 sillón Está en fire Pepe Tú Hola Tú No, no Literalmente Tío Tío Le pegas Tía A tu sillón Y se vuelve loco Tío Maldita sea Es el pudo Sí Y bueno Y en este vídeo Tenemos planeado Se me va a cortar En nada Supongo Eh, tú Me he caído Asamble 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 Oh, yeah El bañador No Juli Me está dando aquí Un escalofrío Tú Esto Tú ¿Qué pasa Si me pisas Con el Lowrider? No, digo Que si me pisas Pegando botes Les pego un bote De estos On fire Dios ¿Qué es? Ah, mira Lo has puesto Igual que el mío Esto A ver A ver Cerrado Ah Puedo Con las leyes Del GTA Puedo Con las leyes De la física A ver Dios Dios Te lo has buscado Tú solo Pepe Pon la puerta Inclina Pon la suspensión Nitrólica Así Como doblada No, doblada Así De esquina Encima de todo Va Sin 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 la puerta Vámonos Fiesta Fiesta Y Pruma Pruma Guy Pruma Pruma Guy Pruma 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 Guy Y aquí Vemos el Cochazo De Pepe Que está Muy chulo A ver Abre las Portas Eso sí Tío Lo estaba enseñando Que mala gente Tú Bueno Tenemos ahí A un mono Que nos hizo Famoso Bueno Ya lo enseño Así Por listo El logotipo De San Andreas Ni se te ocurre Abri Ni Ni se te ocurre Abri Del Maletero Eh Toma ya A ver Y bueno Estamos aquí Haciendo el tonto ¿Sabes? Y Tío Vamos a esto ¿No? A hacer algo Interesante Que la gente se ocurre Y aquí tenemos A nuestro Perro Que es más peligroso Que nada Que se llama Planta Que no sabemos Cómo se llama Eh tú Tú Ven aquí Tommy El maletero De Pepe Es para cadáveres Es apto Hasta en el anuncio Salía apto Para cadáveres Pepe A ver Yo me escarro De este tío Tampoco no es tan Difícil Lo he matado Es una patada Tío A ver Apártate Pepe ¿Eh? ¿Tú? ¿La tía esta? ¿Tú? ¿Clichis? ¿What the fuck? ¡Epa! ¡Hala! ¿Tú, tú? ¡Dios! ¡Dios! ¡Para! Bueno No pasa nada Tío Si le estás pegando Al suelo Bueno ¿Por qué me he puesto En medio? Bueno Vamos a coger esto Porque la gente Pide diversión ¿Sabes? No nos van a ver aquí Viendo como hacemos El sub Y aquí tenemos esto Y aquí tenemos esto Que parece alquitrán ¿Sabes? Lo descubrimos Con Con Inker De cuarto milenio ¿Sabes? Lo dijo Esto es alquitrán Igual que el chino ese Que no trabajaba Los domingos Tío Me quedé impactado Cuando ese chino No trabajaba Los domingos Tío En España Tío Que es Un chino Trabaja Las 24 horas Tío Hasta los domingos Tío Y cuando me interese Me pusieron Los pelos de punta Y todo Y luego También Tenemos un amigo Que no lo conocéis Que se llama Santi Y Tendremos Vídeos futuros Como Planet Side 2 Se lo está buscando ¿Eh? Chiquillo Madre mía Que cansta Por favor Todo el coche Rayado Que guapo Madre mía Y aquí es cuando Me pongo A borrocar En la basura Y bueno Y ya sabéis Que siempre Pido un me gusta Y suscribíos Pero no perderos Ningún vídeos Ya sabéis Que un me gusta Yo no gano Nada Ni tengo tampoco Parne Sabéis No soy Ni de machinima Ni TGN Ni nada Eh tú Y este tío Vamos a jugar Tío Venga Que te pides En el ajedrez Tío Ya sé que digo Más la D Con la R Tío Lo siento mucho Para los que Luego digan Es que no sabes Bocalipsis Bocalipsis No No me sale Tiene la palabra Tío Estoy tan nervioso Tío Como es mi primer vídeo Así ahí Comentando Muy buena Pepe Te vamos a regalar Una bombona De butano De entrenamiento ¿Sabes? Que ponga Paquete especial Para Pepe Para el señor Pepe Y ya sé que Me he equivocado En muchas palabras Pero Estoy nervioso También por el primer vídeo Y creo que Me salga Bastante bien Yo sé que Puedo confiar Y espero que Os hayáis Partido El culo Con el Cacho Troleo Que preparé Que era El de la Play Con mi caja De la Play Estuve preparando Un diálogo Ahí bastante largo Y aquí viene Un payaso asesino Que me viene a matar Espérate Pepe Que yo también Quiero una cosa Un diálogo Un diálogo Un diálogo Un diálogo Un diálogo